Hola coleccionistas, hoy es un nuevo video, aquí es el FUNCOLECTRO MX El día de hoy tenemos un video muy interesante porque vamos a hacer un unboxing del Festival of Fun que al fin llegó Así que acompáñame en el intro y regresemos con el video Coleccionistas y aquí tenemos ya el paquete que tardó bastante bastante en llegar Porque si no mal recuerdo, el Festival of Fun o la Emerald City Comic Con fue la primera semana de diciembre del 2021 Y ahorita que ya es la tercera semana, casi finales de enero del 2022 Pues si se tardó en llegar, pero no tanto porque hay otras tiendas también del Festival of Fun que tuvieron exclusivos Que todavía no dan noticias sobre sus piezas, por ejemplo la Disney Collector's Song con Kat Bain Todavía no da ninguna noticia sobre cuando se enviará esa figura También Game Planet con su Pikachu Diamond, Limited Edition con Sexy Flanders Tampoco ha dicho cuándo podríamos pasar a tiendas por las piezas O definitivamente si se harán envíos con Liverpool, bueno no tenemos ni idea También Electa se coló por ahí con algunos exclusivos Pero bueno, aquí hay dos piezas que me encantan y estoy muy emocionado de poder abrirlas ya Porque son de dos franquicias muy importantes para la colección Así que vamos a abrirlo Vamos a tomar nuestro cúter y vamos a abrir con mucho cuidado para no dañar las figuras Vamos a quitarle un poquito de... Uy, no, creo que sí Con este filo tendremos que abrir nuestro paquete Con mucho cuidado aquí Vamos a abrirlo por acá también Y esta vez, la verdad, los últimos envíos que he recibido de Zito Max Como que me habían dejado un mal sabor de boca Porque generalmente las cajas llegaban golpeadas, etcétera, etcétera Pero este se ve bastante bien realmente No le veo ningún daño por ningún lado Entonces espero que las figuras estén en muy buenas condiciones Porque si no ya habría quedado ahí la historia Porque como son exclusivas de convención Yo creo que ya no tienen piezas y sería únicamente... Pues creo que no habría nada que hacer Pero vamos a verlas Quiero que verlas... Uy, ok, ok Me gusta, me gusta, me gusta El envío esta vez fue mucho, mucho mejor Al fin... Bueno, cabe mencionar que yo no compré el envío coleccionistas ni nada Pero qué bueno que lo hicieron de esta forma Para empezar, viene como una postal que ya habíamos visto en videos anteriores Esta vez con Boba Fett Supongo que por el estreno de The Book of Boba En Disney Plus Y dice Que la fuerza te acompañe este 2022 Que este año esté lleno de navegaciones por el inframundo de la galaxia Y batallas en la arena de Tatooine Más de Distrito Max Te desea un año lleno de colecciones y nuevas recompensas Me gusta, me gusta este pequeño detallito La... La postal está muy bien hecha Es un papel bastante cool Incluso tiene el logo de Distrito Max Aquí se los enseño para que lo puedan ver mejor Y la leyenda que les acabo de leer Me gusta este pequeño detalle Como siempre Distrito Max nos envía nuestro ticket Por así decirlo Que pusimos las dos figuras Uy Vamos a ponerlo por acá Y vean esto Esto si es un buen envío Vean a lo que me refiero Son exclusivas de convención Y pusieron el papel burbuja Y ya vieron que figuras están aquí adentro Vamos a ver si vienen como envueltas en rollito O si podemos nada más como superficialmente quitarlas Creo que vienen envueltas Entonces vamos a darle la vuelta a la caja Y... Ok Vamos a escoger primero esta de aquí Y después vamos a la otra Y vamos a bajarlas Vamos a poner esto por aquí Este de nuevo a la caja Para conservar el misterio de este unboxing Vamos a poner esto por aquí Y la primera figura que tenemos es Aang Manejando el aire Me encanta Oficialmente esta es de la Ford Convention 2021 Pero no sé por qué Y es lo que siempre hemos mencionado en los videos De Sexy Flanders Y de este Festival Fon en específico Que no tenemos idea que pasó con esta convención Porque esta figura se anunció Digamos o se filtró en la New York Comic Con 2021 Después bajaron la foto Y después de eso Ya no supieron nada No dieron más información Hasta el Festival Fon Donde dijeron ¿Saben qué? Esta figura va a ser exclusiva De la Emerald City Comic Con Realmente Y aquí pasó algo extraño Porque vean Tiene la sticker De la New York Comic Con Entonces No tenemos idea que pasó Como podemos ver Forma parte de La Creo que esta es la segunda Tercera wave De Avatar Ya no estoy muy seguro Realmente Pero me encantan Todos estos Funkos Y si no han visto Avatar Se las recomiendo Completamente Es una Gran gran serie animada Y es una maravilla Vamos a sacar Esta figura de aquí Y realmente Uff Realmente soy un gran fan De estas figuras de Avatar De hecho últimamente Me he estado Metiendo más En estos coleccionables Pero Vean Está increíble Por el atuendo Creo que es cuando Se infiltran ya En la Nación del Juego Para digamos El final de la serie Y ya no voy a dar Más detalles Porque si no lo han visto Háganse un favor Y en serio Vean Que raro Es la primera vez Que escucho esto En un Funko Con que hay una pieza Adentro No sé No lo sé Se alcanza a percibir Espero que sí En cámara Que raro Nunca había escuchado Eso en un Funko Y eso no quiere decir Que hay algo adentro Porque hay muchos Videos en redes sociales Donde les cortan la cabeza O algo así Para ver que hay adentro No Es solamente un Problema de ensamblaje No hay nada adentro Y vean Esta figura Es brutal Me encanta Como les decía Me parece que es cuando Ya de plano Aang entra Bueno Se infiltra todo el equipo A la Nación del Juego Para derrotar Al Señor del Juego Pero me encanta El Monde Me gusta bastante Es Pues sí Podemos ver en la parte Digamos como de las piernas Y de las botas Que es el uniforme De la Nación del Juego Y en la parte del torso Podemos ver que es su Su Digamos Su uniforme Sus atuendos Sus rospajes De maestro de aire O de nómada del aire Me gusta bastante Igual que con el resto De los Funkos de Avatar Encontramos la flecha En la frente Completamente Y incluso Aquí se alcanza a percibir Un poco En la espalda Espero que se alcance A ver bien en cámara Y también En las manos Me encanta este Funko Podemos ver Tanto en la mano Como en el codo Como se Tienen como piezas Que se unen Para dar este Como dinamismo Al Al aire control Me gusta bastante Esta figura Así que vamos a ponerlo En la base giratoria Ahora si vamos Con la segunda pieza De este unboxing Que me esta volando La cabeza Y ya estoy muy emocionado Porque desde que la vi Anunciada dije Obviamente la tenemos que traer A la colección del canal Y compartirla con todos ustedes Y es nada mas Y nada menos que Vamos 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 Si viene como Enrollado Perdón Vamos a Quitar este Quitar este Y tenemos aquí Nada mas Y nada menos que Al soldado Dodoria Me vuela la cabeza Este Funko Vamos a ponerlo Con mucho cuidado aquí Y bajemos por acá Y vean esto No Ok Ah bueno No es un detalle Como de la caja PC Es como directamente De la impresión Que raro Nunca lo había visto En la parte lateral Aquí Espero que se alcance A percibir en cámara Se puede ver Como una línea De color azul Verde Algo parecido Que pensé Que era como Algo maltratado Pero no Simplemente es como Un error de impresión Algo parecido Y vean Que maravilla Está increíble Y otra vez Está lo de la Fall Convention 2021 Esto es algo curioso Porque este también Era un Funko Del Festival of Fun O sea La Emerald City Comic Con Quien sabe Que habrá pasado Esto no estoy seguro Si fue un error De Distrito Max Con las stickers O fue No lo sé Error de Funko No tenemos idea Pero vamos a sacarlo ya Porque me está volando La cabeza Este Funko Vamos a sacarlo Vamos a sacarlo Esta es una pieza Que estoy 100% seguro De que se volverá Algo difícil De conseguir En el futuro ¿Por qué? Porque es literalmente El primer Funko De Ay como se llaman Estos Las Fosas Interestelares Guineo Pero si Es muy probable Que este Funko Alcance Ese estado Como de Grial Digámoslo así Pero veanlo Nada más Está Increíble Me encanta El Monde Es algo Brutal Y pesa Bastante Yo creo que Si se va a alcanzar A parar Pero es que En serio La cabeza Pesa muchísimo Vamos a ver Si se alcanza A parar Por si solo Y si Si se alcanza A parar Que bueno Me gusta Muchísimo La figura Híjole Aquí tenemos Un detalle Como de pintura Que creo que Se podría quitar Pero no sé Si me voy a arriesgar Se los acerco Para que lo puedan ver En el medidor de poder Espero que se pueda Percibir esa mancha Como blanca Que tiene ahí Pero no lo sé Igual se lo dejamos Realmente No me molesta Y veanlo Me fascina Se mueve muchísimo La cabeza Vean Bastante Bastante Simple Moverlo Y en cuanto al molde Me gusta Bastante Hicieron un Muy buen trabajo Con la armadura Se los acerco Para que lo puedan ver Ya que se ve como Un poco más expandible Ya que este personaje Es un poco más Voluminoso Que el resto De los Guerreros Z Y así Me gusta bastante Los picos Que tiene En todo el cuerpo Realmente No recuerdo Si son Algo O algo parecido O algo en específico En la serie animada Pero me gusta bastante De hecho creo que aquí Tiene como un pequeño Detallito este Funko Se lo acerco En el brazo izquierdo Pero me gusta mucho Esa definición De los picos En todo el cuerpo Y lo que más me gusta Es definitivamente Como sus ojos La definición Y la pintura Que tienen Porque es magnífica Espero que se alcance A percibir en cámara Pero tenemos Primero como el El ojo Obviamente clásico Del Funko En color negro Y después como un estilo No sé Perímetro En color No rosa Pero quizás Un poco más púrpura Me gusta muchísimo 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 Como siempre En la mayoría Bueno Como en la mayoría De los Funkos De Dragon Ball Tenemos el medidor De poder El traje Me gusta Me gusta Me gusta Que gran trabajo Con esta pieza Vamos a ponerlo En la base giratoria Y si lo quieren conseguir Por favor Háganlo rápido Porque estoy seguro De que este Va a empezar a subir A subir y a subir Así que vamos allá Bueno coleccionistas Eso ha sido todo Para el video de esta semana En los comentarios Déjame saber Que es lo que opinas Sobre estos Funkos De la MLC Comic Con O Festival of Fun Que te acabo de mostrar El día de hoy Y si te gustó el video Dale like Suscríbete al canal Y compártelo Con nuestro coleccionista Nos vemos la próxima semana Aquí en el Funko Lector MX Hasta la próxima Chau